El FC Barcelona propone pagar millones de euros por la contratación de un esdeportista, americanista, y con eso el América podría recibir una cantidad millonaria. Ten por seguro que en este video te explico todo sobre lo que está pasando. Así que si eres hincha del Club América deja tu like en este video y suscríbete al canal. Ahora vamos a las noticias. El Real Betis ha puesto precio al titular argentino, que tiene muchas posibilidades de convertirse en el nuevo recambio de Sergio Busquets en el conjunto culé. El FC Barcelona estaría buscando contratar a un centrocampista argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, quien ha jugado las últimas tres temporadas en el Real Betis de la Liga de España, luego de ser vendido por el Club América. El jugador ha despertado el interés de varios clubes de Europa, entre los que destacan FC Barcelona y Atlético de Madrid en la Liga en España, además de Lazio y Napoli en Italia, por lo que el conjunto sevillista ya habría fijado un precio inicial para este verano. El Barcelona tiene al, ex-americanista, como opción B, ya que sus planes originales incluían fichar a Rubén Neves del Wolverhampton y Sofian Amrabat de la Fiorentina. El jugador está valorado en 28 millones de euros en Transfermarkt, y según información encontrada por el portal fichajes.net, el conjunto bético estaría pidiendo un mínimo de 40 millones de euros, la mitad de la cláusula de rescisión del contrato del argentino. Guido Rodríguez Y como dije, el Club América recibirá parte de la venta de Guido Rodríguez. En el caso de cerrar el traspaso en 40 millones de euros, el Club América se beneficiaría de tener el 30% del traspaso de Guido Rodríguez, por lo que las águilas se embolsarían hasta 12 millones de euros. ¿En qué jugador crees que deberíamos invertir este dinero? Déjalo en los comentarios y hasta la próxima noticia.